Bien, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que están oyéndome de este medio correspondiente. Un saludo cordial. Voy a dar la especificación breve justamente de la unidad número 3 con respecto a la teoría básica del muestreo, y obviamente el muestreo en sí, que corresponde a la unidad número 3, el teorema del límite central, o el teorema central del límite, que es una parte muy importante. Como aquí podemos ir observando, es muy importante mencionar lo siguiente, en este teorema central, si se toman justamente sucesivas muestras, para decir, de tamaño K, en este caso de tamaño N, y en este caso una determinada población que pueda o no ser normal, en este caso bajo su distribución de datos. Y la distribución de probabilidades de esas muestras, conforme al valor de N, se vuelve más grande, y puede aproximarse a una distribución normal, como lo hemos mencionado en la unidad número 2. ¿Qué puede ocurrir? Justamente lo siguiente, ¿no es cierto? Que la media poblacional es justamente al promedio muestral, como justamente el promedio de las muestras, en este caso, el promedio de la media. Y de la misma forma ocurren con respecto a estas distribuciones correspondientes. Y es muy importante mencionar que a partir de la transformación misma de las diferentes distribuciones, como la chi cuadrada, la t de stu, la f de necorp, justamente podemos ir tendiendo a una distribución normal, tomando en cuenta ciertos valores, ciertos criterios, ciertas definiciones con la función misma. Y es bien importante obtener justamente esta centralización de algunos conceptos fundamentales. Entonces, podemos denotar que la distribución muestral es una lista de todos los valores posibles para un estadístico y la probabilidad asociada a esta. El error estándar de la distribución muestral de las medias es, por ejemplo, la siguiente. Sí, ahí las tenemos. Son las tres propiedades fundamentales y elementales. Esta es la que mayormente utilizamos, ¿no es cierto? La que hemos utilizado en la unidad número 2. Y podré calcular justamente el tamaño mismo de las fracciones de casos de división entre la desviación estándar de la población y con respecto a la desviación estándar típica muestral elevada al cuadrado. El factor de corrección para poblaciones finitas es esta justamente, donde n es el tamaño de la población y n es el tamaño de la muestra. Y tenemos con respecto a la varianza, las varianzas correspondientes a la población y la varianza correspondiente a una distribución muestral. Estimaciones mejores con muestras grandes se va a poder obtener y lograr. La siguiente idea que lo hemos mencionado. Tenemos un grupo, en este caso una población determinada, podemos extraer varias muestras para el análisis estadístico que se requiere obviamente dentro de una investigación científica y a partir de estas determinadas sus promedios muestrales. Y a partir de estos promedios muestrales determina justamente una determinada variable aleatoria que corresponde en base a estos valores, que son valores numéricos y que de la misma forma podemos seguir construyendo aún más distancia perspectiva y tanto como la esperanza y la varianza de tales muestras aleatorias. Veamos con un ejemplo. Siguiente. El valor nominal de la resistencia de una lámina de metal compuesto de 8500 psi por estudios pasados se conoce una desviación estándar y de resistencia de 1950 psi se tiene una muestra de 100 láminas. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la media de esa muestra sea justamente mayor a 8900? Sea menor a 8000 o esté en el intervalo de 8200 a 8700. Y finalmente, ¿qué valor es la media que tiene una probabilidad de ocurrencia menor a 16.35%? Veamos con este ejemplo correspondiente. La solución, por ejemplo, se tiene como datos, ahí tenemos el parámetro poblacional, el de la media, tenemos ahí la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Media mayor que 8900. Veamos cómo se puede calcular. Primero tenemos justamente la función de probabilidad en base a la media correspondiente que es mayor a 8900. Esto por definición y propiedad, esto es equivale a 1 menos por la probabilidad de X menor a 8900, que es justamente la definición de probabilidad de complemento. Seguidamente, esta probabilidad justamente cuando X menor a 8900 sigue una distribución correspondiente, que en este caso es la que se va observando justamente 1 menos por el tamaño mismo de la distribución normal. En este caso, justamente estandarizada, va a decir la probabilidad normalizada. Lo que realizamos es justamente aquí restar menos la media, por la señal que es 8500, y dividido obviamente entre la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de N, que es justamente la estandarizada. A no olvidarse esta parte muy importante al respecto. Entonces, lo que se está haciendo de esta probabilidad X de una variable aleatoria, lo estoy convirtiendo en una variable, en este caso, estandarizada Z. Tenemos la variable X, en este caso, menos mu, sobre sigma, sobre la raíz cuadrada de N. Y esa es justamente la variable estandarizada. Y con estos datos, realizando operaciones aritméticas, se tiene ahí justamente la diferencia y hacemos las divisiones correspondientes y la normalizada base de 2.05. Este valor, este dato, es el que se debe de buscar. ¿Dónde? En las tablas. ¿En qué tipo de tablas? Dijimos, en la tabla de la normal. Tabla de la distribución normal. Aquí va a ser, en este caso, los dos puntos, es la fila, y la columna será 0.05, en este caso. Es una parte muy importante. Por lo cual, se debe de ubicar, obviamente, este valor o este dato correspondiente, que es muy fundamental y es muy importante al respecto. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo es lo que vamos a ir realizando, en este caso, el uso de la tabla? Eso ya lo he mencionado y lo hemos indicado ya varias veces. De todas formas, voy a volver a explicar este detalle muy importante. ¿Cómo se utiliza? Primero, observamos estos dos dígitos principales, 2.0. Muy bien, lo ubicamos. ¿En dónde? En la tabla. En la tabla de la distribución, justamente, normal. Aquí tengo ya la tabla, normal, estándar. No olvidemos que esta es la variable Z y tenemos los valores, tanto positivos como negativos. Hay algunas tablas que difieren, obviamente, hay algunos que tienen con el punto escaso. Esto se sobreentiende que hay un 0 por delante, por lo que tiene un punto. Si ustedes pueden observar muy bien, y esta tabla la he compartido en el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿cómo se utiliza? Lo que debemos de realizar ahora es encontrar cierto tipo de probabilidad, por ejemplo, 1.96 se equivale a 0.9750, por ejemplo. Estos dos dígitos, 1.9 y de 0.06, en este caso de columna, y estos dos dígitos mencionan la fila. Aquí tenemos 1.9, y tienen justamente una suma de 0.06 de columna. Aquí está 0.06 el valor. Y vamos justamente interactuando, en este caso, intersectando tanto columna como la fila correspondiente. Y justamente obtenemos el dato. ¿Eso equivale a cuánto? 0.9750. Eso es 1.96. Esa es la forma de utilizar la tabla normal. Ahora, muy bien, yendo en este caso al ejemplo, como se ha podido observar, se tiene algunos valores importantes al respecto. Y en el ejemplo, es lo que debemos de determinar y calcular. Por ejemplo, 2.05. Y eso vale, dice, 0.9798. Verifiquemos, para ver si esto es evidentemente cierto. 2.05. 2.0, aquí está, 2.0, con 0.05 de dígitos. Aquí está. Entonces, en esta columna, voy a ir bajando, y en la fila 2.05, obtenemos el dato, que lo estoy remarcando. Es decir, esta es la intersección entre la columna, donde se encuentra 0.05, y de la fila 2.0. Y aquí el dato valor, nos pide 2.05. Estos dos indican fila, y el último, la columna de dirección. Y eso vale 0.9798, tal como se puede observar. Se sobreentiende, recalcó nuevamente, el 0 por delante. Y así ya se tiene este valor de probabilidad, y hacemos la resta aritmética, y eso equivale a 0.0202. Y así ya se obtiene, la probabilidad, de que sea mayor a 8.900. Sí, en este caso de unidades. Pasamos a la siguiente solución, media menor que 8.000. ¿Esto qué significa? Que debo de calcular la probabilidad, para esta media correspondiente, que es menor a 8.000. ¿Qué es lo que voy a hacer? Solamente estandarizarla. Voy a restar new, que es justamente el promedio, de la población, dividida entre la desviación estándar, sobre la raíz cuadrada de n. Sustituyendo los datos, haciendo operaciones aritméticas, aquí obviamente restando, y aquí dividiendo, y obviamente sacando la raíz cuadrada de 100, que es 10 en este caso, y se tiene justamente n igual a, menos 2.56. Y como se tiene justamente dentro de la tabla normal, la que hemos mencionado, hay tablas que son completas, este por ejemplo tiene valores positivos, hay otras tablas que tienen justamente con, hasta con valores negativos, y eso va a depender mucho también, como vayan ustedes utilizando. Pero en este caso, yo no tengo una tabla completa, con valores negativos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Al respecto, lo que se tiene que determinar, es el siguiente valor numérico, menos 2.56. ¿Y eso a qué se refiere? Voy a abrir un pain correspondiente. Yo quiero, en este caso, determinar el valor siguiente. Lo voy a anotar, con una punta más accesible. Y lo que se requiere justamente, es este dato, ¿no es cierto? Normalizar en el valor negativo. No olvidemos que, la probabilidad, dijimos, ¿no es cierto? De un valor negativo, supóngase menos a, es justamente igual a, uno menos, esta probabilidad, pero con valor positivo. Siguiendo la misma regla, ya sea N o P, no hay ningún problema. Aquí se está utilizando, con la letra N, en el ejemplo, ¿no es cierto? Se está normalizando. Muy bien, para poder calcular la probabilidad, y que esa media, sea menor a 8000. Entonces, yo quiero calcular justamente, esta probabilidad, ¿no es cierto? de, menos 2, menciona, punto, 56. Y eso aquí es igual, por mi propiedad, por la fórmula, este de aquí, que he mencionado a un principio, que es justamente la propiedad, y comprende, de un valor negativo, ¿sí? ahí obtenemos justamente, ahí obtenemos justamente, uno, menos, la probabilidad, y ahora con valor positivo, ¿no? ya no va a ser aquí negativo, ya no va a ser aquí negativo, es positivo, 2.56, excelente, si es así, lo único que hago ahora, es buscar en mi tabla, de valores positivos, no olviden, estos dos dígitos, fila, este es justamente la columna, y lo estoy diciendo, con las señales correspondientes, ahora veamos a la tabla, dentro de nuestra tabla, menciona, 2.5 de fila, columna 0.06, 2.5 de fila, a ver, veamos, y aquí está, ¿no? 2.5, toda esta fila, voy observando, y la intersección, ¿con qué columna? Con la columna, en este caso, 0.06, lo que nos está mencionando, el último dígito, ¿no? 0.06, bajamos en esta columna, correspondiente, y la intersección, es obviamente, la probabilidad, que se requiere, en la buscada, en este caso, va a ser 0.9948, ¿no? Aquí va a ser, 0.9948, ¿no? 0.9948, 0.9948, ¿no? 0.9948, 0.9948, 0.9948, ahí está, y ahora, ¿qué se hace? obviamente, voy a hacer, la resta correspondiente, con relación, a 1, menos, 0.9948, ¿eso equivale a cuánto? a 5.2 por 10 elevado a la menos 3, eso equivale a mencionar justamente 0.00, en este caso, ¿no? 53, que es este resultado correspondiente, ¿no? Ahí está, muy bien, eso es 0.00, ¿sí? y así, ya he obtenido el resultado correspondiente, ¿sí? Y de esa forma, ya se ha podido calcular la normalizada, y por lo tanto, se tiene que, esta es la probabilidad, ¿no? Que la media, que sea la media menor a 8.000, su probabilidad es casi tendiendo a 0, ¿no? es nada exacto, ¿no? No olvidemos que cuando mayormente tienden a 0, las probabilidades son menos exitosas, vale decir fracaso, cuando las probabilidades tienen mayores, o se acercan mucho más a 1, esas son las que tienen mayor éxito, ¿no? Que son justamente probabilidades de éxito, y no olvidarse que una probabilidad es una función, en este caso, que va de un espacio muestral, en un, en el intervalo 0.001 de los números reales, ¿no es cierto? Y que cada una de las probabilidades están en ese rango, entre 0 y 1, no pueden salirse más de 1, y tampoco pueden ser menos de 0, y menos aún negativos. El inciso 6 de la misma forma, entre menciona, vale decir, aquí tenemos dos, tenemos una inequación correspondiente, con respecto a la media, las voy a normalizar en cada una de ellas, es decir, voy a restar menos mu a la inequación, después voy a dividir entre el sigma, sobre el risco de ADN, que es ahí están los datos correspondientes, y la probabilidad de esta es bien conocida, ¿no es cierto? A ver, si recordamos, es justamente la función de probabilidad, que ustedes lo han visto en la estatística inferencial, ¿sí? De un, en este caso, de un límite inferior a, menor a, supóngase, x, pero para nuestro caso es x barra, lo que está indicando, ¿no? Y como límite superior en esta inequación, límite superior se tiene esta, ¿no? Y esto aquí es igual, por definición, miren aquí, hasta de manera directa y anormalizada, ¿no es cierto? Pero no olvidemos que la definición es la siguiente, ¿no? Es la función de probabilidad en el punto B, es decir, normalizada, x barra, menos estricto a B, ahí está, menos la probabilidad, en este caso, en el, en el punto A, vale decir, A, mayor o estricto a x barra, ¿sí? O en algunos casos, esto solamente se escribe de la siguiente forma, la probabilidad en el punto B, ahí está, menos la probabilidad en el punto A, listo, ahí está, y esto es lo que está haciendo, ¿no es cierto? Se está normalizando, a el promedio correspondiente, en este rango, ¿no? Límite inferior, 8200, límite superior, 8700, y justamente lo que hace es determinar los datos, se realizan las operaciones correspondientes, tanto en el numerador y denominador, por ejemplo, ahí ya se tiene, esta es la probabilidad de 1.06, por ejemplo, se menciona, por ejemplo, la probabilidad de cuánto, 1.03, ¿no? Paréntesis, 1.03, restado menos la probabilidad, en este caso de cuánto, de un valor negativo, miren, menos 1.54, ¿no? menos 1.54, menos 1.54, listo, y recuerden, para las probabilidades negativas, como no tengo en la tabla, las que les he compartido, debo utilizar la probabilidad de complemento, ¿no es cierto? Esta de aquí, ¿no? Esta de ahí, para este valor, para determinar este valor, bueno, estos dos dígitos, mencionan la fila, y en la tercera, la columna, estos dos dígitos, mencionan la fila, y la tercera, obviamente, la columna, y obviamente, aquí debo de restar, uno menos, esta cantidad, en este caso, ¿no? Y fíjense, ahí está, la operación correspondiente, voy a agrandar un poco más, esto aquí sería igual, entonces, voy a mi tabla, 1.0, con 3, de columna, 1.0, en este caso, ¿dónde se encuentra? 1.0, estos dos dígitos, muy bien, aquí está, 1.0, fila, y la columna, 003, ¿no? Esta es toda la fila, de las oportunidades, y lo que sí requiero, es el 3, 0.03, de columna, y se encuentra aquí, interceptamos, por lo tanto, ahí el dato es, 0.8485, aquí va a ser, 0.8485, muy bien, y luego, lo que voy a hacer, es restar, menos, voy a abrir unas llaves, o un paréntesis, mejor se cerrará, unas llavecitas, la probabilidad, de este complemento negativo, fíjense, es 1 menos, ahí está, 1 menos, la probabilidad, pero ahora, con signo positivo, imaginamos que es signo positivo, 1.5 de fila, aquí está, 1.5, todos estos elementos son, 1.5 de fila, y de, columna, 0.04, ¿no? que se encuentra aquí, 0.04, voy bajando, la intersección, obtengo, 0.9382, 0.93, 0.93, 0.93, 0.82, cierro las llaves, o los corchetes, o si ustedes desean, pueden utilizar, el paréntesis correspondiente, ahora esto es solamente aritmética, ¿no es cierto? por ejemplo, ¿cuánto es 1, menos, esta parte de aquí, 1 menos, 0.93, 0.82, ese 0.0618, es decir, yo voy a restar ahora, 0.84, ahí está, 0.85, menos cuánto, haciendo esta diferencia, obtengo, y lo voy a remarcar de color rojito, eso vale, 0.0618, 618, listo, ya tengo dos números, ahora lo que voy a hacer es, de otro color, muy bien, igual, ahora voy a restar estos dos datos, ¿no? 0.84, 85, menos 0.0618, ¿cómo el resultado se tiene? Ahí, por ejemplo, el resultado será, ahí está de color verde, 0, punto, fíjense, 78, es decir, la probabilidad es muy alta, mayor a 0.5, 0.7867, y ahí está, y esa es justamente, la que se ha calculado, ¿no? Donde se determina, ¿no? 0.7867, en correspondencia, a la probabilidad, en este caso, que la media, esté entre, en estos dos rangos, ¿no? Con este límite inferior, con el límite superior, y esa es justamente, la probabilidad, y de esa forma, se ha realizado, mediante el uso de esta tabla, que les he compartido, obviamente, ¿no? Las operaciones, que se vienen de conocimiento, de estadística inferencial, que es una parte, muy importante, ya que si no se tiene, este fundamento, base, de este distrito inferencial, de manera imposible, se va a determinar, o se va a poder, calcular, así ya se tiene, esa probabilidad, correspondiente, ¿no? Para tal, situación de ejemplo, muy bien, en el siguiente, por ejemplo, menciona lo siguiente, para X barra, se tiene que determinar, esa probabilidad, ¿no es cierto? Con respecto a, a una probabilidad, determinante, de 0.16, muy bien, es decir, tengo yo, la probabilidad, determinada, que es 0.16, pero no conozco, este, para que cierto tipo, de valor, en este caso, X y Y, resultaría, y, para tal situación, por ejemplo, el valor, justamente, o el dato, para un nivel, de confianza, de confiabilidad, de 0.1635, eso vale, menos 0.988, es un valor, negativo, y este valor negativo, es justamente, la Z estandarizada, lo, nos realizamos, la conversión misma, de este valor, que se desea, o se necesita, muy bien, a ver, cómo se realiza, este ejemplo, yo quiero saber, la cantidad, promedio, ¿sí? la cantidad, promedio, que obviamente, está por, sobre, el promedio, de, en este caso, de, de la solución, correspondiente, a la pregunta, esencial, ¿cuál era esta? ¿qué valor, de la media, tiene una probabilidad, de ocurrencia, menor, a 16.35, 16.35, es, justamente, el porcentaje correspondiente, para esta situación, lo que sí, se tiene que hacer, es, en este caso, determinar, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué, qué valor de probabilidad, esta X sub Y, barra, es justamente, menor, a 0.16, en este caso, ¿no? sabiendo, que justamente, es, a 16.35, o sea, 0.16, 35, esa es, justamente, la probabilidad, correspondiente, ¿cómo se ha calculado, esta probabilidad? Si es 16.35, y lo, obviamente, lo divides, entre 100, obtienes, 0.16, 35, ahora, ¿cómo es esta parte? Muy importante, que algunos, requieren, obviamente, cierto tipo de, configuración, y mayor experiencia, muy bien, tenemos, justamente, determinar, esta probabilidad, ¿no? ¿no es cierto? La probabilidad, para el promedio, correspondiente, y que, cierto tipo de datos, sea menor, estricto, ¿no es cierto? Algún, X sub Y, de probabilidad, y que esta probabilidad, sea menor, ¿a cuánto? Es menor, a 0.16, ese es, ese es un dato, que nos está, dando el ejemplo, pero, a una probabilidad, ¿de cuánto? 16.35, ¿no es cierto? 16.35, por ciento, es lo que menciono, ¿sí? Entonces, aquí está en porcentajes, para poder convertir, este porcentaje, es lo que se hace, es dividir entre, 100%, ¿cierto? Hacemos la división, correspondiente, entre 100%, es decir, su equivalente, este, será, justamente, 0.1635, 0.1635, 0.1635, 0.1635, ahí está, ¿sí? Y ese es el dato, el valor numérico, en Z, estandarizado, y para este dato, justamente, se tiene que determinar, el valor aproximado, en tal situación, se requiere, uno mayor aproximado, 0.1635, 0.98, en este caso, con un valor negativo, ¿no? 0.16, por ejemplo, tienes que ubicarlo, en esta parte, que es muy importante, 0.16, aquí está, 0.8, 0.9, sí, 0.5, 0.16, en este caso, es un valor negativo, entonces, para tal situación, se requiere, obviamente, un valor, en este caso, de probabilidad, en este caso, de, menos 0.98, y como es, obviamente, un valor negativo, proviene, justamente, de, de cierto tipo, de variable, en este caso, de tabla, que se requiere, que en la fila, menos 0.9, y la columna, 0.08, correspondiente, ¿no? 0.9, a ver, aquí está, 0.9, la fila, y columna, 8, aquí está, 0.08, es decir, en esta fila, voy a poder encontrar, voy a poder encontrar, un valor, numérico, en la fila, de 0.9, ahí está, en la columna, en este caso, 0.08, que es, 0.8365, ¿sí? pero para tal situación, este dato, es el que vamos a estar, obviamente, como va a ser, un valor negativo, 1, menos, 0.82, perdón, 83, 65, y eso vale, ¿cuánto? ¿cuánto creen, que vale esa diferencia, con esta probabilidad? y es justamente, la exacta, ¿no? es decir, 1, menos, el valor de Z, de, 0.98, ¿no es cierto? que equivale, justamente, a 0.8365, 0.8365, esta diferencia, que tenemos un valor, y no tenemos el valor negativo, dentro de nuestra tabla, estamos buscando, esta Z, en este caso, la más cercana, y eso vale, 0.00, en valor negativo, ¿no? menos, 0.98, correspondiente, ¿no? haciendo la diferencia, en este caso, 1, menos, 0.8365, es justamente, el resultado, 0.1635, ahora, muy bien, si alguien tiene la tabla completa, de valores negativos, ubica, de manera más directa, obviamente, ¿no? menos, 0.9, de fila, y columna, 0.08, positivo, en este caso, ¿no? es en la fila nada más, ¿no? negativos de 0.9, ¿vale? decir, en la tabla completa, aquí van a estar con valores positivos, con valores negativos, ¿no? menos 0.1, menos 0.2, menos 0.3, y obviamente, estas probabilidades van cambiando, como yo no la tengo, lo que estoy haciendo, es calcular obviamente, el inverso, en este caso, del dato, de 0.1635, y, obviamente, 0.8365, el dato inverso, del complemento, para poder obtener, justamente, esta misma, ¿no? que es justamente, el nivel, Z, se podría hacer, ¿no? muy bien, entonces, este es el valor, negativo, ¿sí? tenemos el X sub i, este es el desconocido, menos mu, que es justamente, la población, en este caso, la media, de la población, tenemos aquí, la desviación estándar, de la población, dividida, entre los riscos de ADN, que es igual a 100, haciendo operaciones, aritméticas, obviamente, este es un valor numérico, como está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿sí? y, obviamente, como va multiplicando, pasa el otro, a sumar, en este caso, este dato, correspondiente, y eso ya se lo conoce, eso lo determina, justamente, como, la parte de, la aritmética, de expresiones algebraicas, donde este es el primer miembro, y este es el segundo miembro, correspondiente, ¿no? claramente, aquí ya se tiene, ya calculado, ya determinado, en realidad, por ejemplo, está mencionando lo siguiente, menos 0.98, ¿sí? a ver, veamos, voy a hacer una parte de aquí, menos 0.98, ahí está, eso es igual a qué, eso voy a multiplicar, ¿por cuánto? 19.50, ¿no es cierto? aquí lo voy a notar, 19.50, ¿divido entre cuánto? aquí ya puedo sacar, 6 cuadrados de 100, sobre 20, 10, ahí está, 1 y 0, cerramos, recalco, esto está dividiendo, pasa a multiplicar, solamente me queda, igual al valor, por X subí, que se quiere determinar, menos, ¿cuánto? 8.500, ahí está, aquí haciendo operaciones, miren, por ejemplo, este 0 con este 0, puedo hacerlo directamente, así es la división correspondiente, 195, dividido entre 1, eso sigue siendo 195, por esa situación se tiene aquí, puedo conmutar, no hay ningún problema, por la ley conmutativa, es 195, nada más, multiplicado por cuánto, y como es este valor negativo, obviamente, en la parte interna, 0.98, multiplicado, y como este valor numérico, está restando, paso el otro a sumar, más 8.500, ahí está, estoy utilizando, mi disculpa, es el pain, a pesar de que no estoy tan acostumbrado, pero estamos revisando, la idea, bien ahí ya lo tengo despejado, porque este es el valor que quiere, se quiere determinar, y haciendo operaciones, primero multiplicando estos dos datos, y sumando con el 8.500, y haciendo la simetría de la igualdad, ¿no es cierto?, x sub i sería cuánto, x sub i barra va a ser, 88.308.9, ¿no?, 8.308.9, en rangos, en este caso, de las unidades psi, esta es solamente su unidad correspondiente, ¿no?, como mencionar, en metros, centímetros, decímetros, etc., entonces, de esa forma, ya se ha calculado, el dato correspondiente, que se requería, ¿no?, muy bien, ahí entonces, termina, el ejemplo específico correspondiente, y así las demás, que se van realizando, ¿no?, con un cierto tipo de parametrizaciones, y algunas que son las proporciones muestrales, de la misma forma, con proporciones, vale decir, con porcentajes, se tienen la misma estructura, promedio, porcentual, sumatoria de todos los porcentajes, y entre acá, la cantidad de muestras, y z estandarizada, será la proporción menos, el valor pi sobre sigma, en este caso, de la proporción, ¿vale?, entonces, de esa forma, también se van a ir construyendo, algunos ejemplos, distribuciones proporcionales, en este caso, con relación estándar, distribución muestral de proporciones, que es la primera fórmula, tenemos los factores de corrección, por ejemplo, para poblaciones finitas, y, algunos elementos, como por ejemplo, en base a, cierto tipo de ejemplos, muy bien, hasta ahí, una vez que se ha explicado, también, el uso de la tabla correspondiente, voy a, mencionar, lo que es justamente, la parte de esta, unidad, que es obviamente, el teorema del límite central, la unidad número 3, y, el objetivo es justamente, ver esta teoría, este teorema central del límite, justamente, estudia, el comportamiento, de la suma, de las variables aleatorias, que crece, el número de sumandos, asegurando, justamente, la convergencia, hacia una distribución normal, bajo condiciones generales, las que hemos visto, con la chi cuadrada, t de estudia, y la f de Snellcore, y es así, que el teorema, hace una exigencia, muy importante, de diferentes versiones, a lo largo de la historia, se ha podido tener, la aplicación, de la estadística inferencial, y más aún, con respecto, a lo que es, la parte, de las aproximaciones, de las distribuciones discretas, como la distribución binomial, que es justamente, la generalizada, de la distribución, Bernoulli, obviamente, en este caso, pruebas Bernoulli, corresponden, a una distribución discreta, binomial, la cuasón, la chi cuadrada, t de estudien, la distribución gamma, entre otros, otras distribuciones, tanto discretas, como también, las continuas, y sus parámetros, correspondientes, esta suma, de variables electorales, parece, de forma natural, en muchas aplicaciones, como por ejemplo, en la ingeniería, no solamente, en la parte de ingeniería, sino también, en la parte, de métodos estadísticos, con respecto, a crecimiento poblacional, dentro del área, de salud, por ejemplo, el crecimiento de bacterias, correspondientes, que consecuen, que tienen justamente, cierto tipo de distribución, convergente, a una normal, en este caso, y es bien importante, tomar en cuenta, la relación entre sí, de estos conceptos básicos, y es bien fundamental, este trabajo de analizar, el teorema, del límite central, que se puede ver, en varios textos, o libros, de probabilidad, estadística, no solamente, para ingenieros, sino para administradores, para economistas, para educadores, y eso depende, ya también, desde una perspectiva más, de un ámbito más amplio, es así, que se toman en cuenta, también, las matemáticas, obviamente, desde el análisis, de estos textos, con relación a un teorema, y no olvidemos, que un teorema, es una proposición, que se requiere, ser demostrada, y obviamente, el teorema, para, el teorema central, del límite, tiene que ser demostrado, obviamente, en base a definiciones, conceptuales, matemáticas, y obviamente, utilizando, las acciones, correspondientes, el teorema, es una, en este caso, central del límite, es uno de los resultados, fundamentales, de la estadística, hasta hoy, en la actualidad, justamente, para el estudio, de la teoría, de los grandes números, esta teoría, nos dice, si una muestra, es lo bastante, lo bastante grande, generalmente, cuando el tamaño, de la muestra, supera los 30, para ser sujetos, o muestras, objetos, de los cuales, se distribuye, en una media muestra, que se aproxima, justamente, a una distribución, normal, estandarizada, es un caso, muy importante, la distribución, binomial, por ejemplo, un caso, muy concreto, para una distribución, discreta, la binomial, que es justamente, la generalización, de la distribución, Bernoulli, con probabilidades, de éxito, y fracaso, probabilidad de éxito, igual a 1, y fracaso, igual a 0, y a partir de 30, justamente, la cantidad, de tamaño, de la muestra, la distribución, binomial, se comporta, estadísticamente, como una normal, entonces, estas distribuciones, se pueden, justamente, modelizar, alguien, se puede realizar, una tesis, de maestría, y como, estas distribuciones, podríamos ir, tendiendo, justamente, normalizando, tanto, las distribuciones, discretas, como continuas, tienden, convergen, a una distribución, se tendría, que ver, justamente, el modelo, matemático, correspondiente, para, tal situación, específica, que sería, una buena tesis, de maestría, de la misma forma, se encuentra, ahí, el teorema, del límite central, con respecto, a las distribuciones, binomial, la cuasión, y como poder, justamente, la, en este caso, la convergencia, a una distribución, normal, en base, a cierto tipo, de parámetros, con respecto, a la esperanza, y a la varianza, correspondencia, o, en este caso, con respecto, a la media poblacional, y la, sigma, que es justamente, la desviación, estándar, entonces, el teorema, del límite central, concierne, en lo siguiente, tiene, n variables, aleatorias, continuas, independientes, igualmente distribuidas, con media y varianza, finitas, ahí está, su media, de x sub j, si, que la sumatoria, es decir, la media correspondiente, la vamos a sacar, de esta sumatoria, correspondiente, de todas las x sub y, vamos a utilizar, una variable z, estandarizada, donde, m sub j, es la esperanza, matemática, de este conjunto, de datos, de la sumatoria, y la varianza, es justamente, de la variable, sumatoria, es decir, lo que hacemos, es sumar, todas las variables, aleatorias, continuas, entonces, independientemente, la distribución, de las variables, se verifica, con base, a un límite, de una función, de densidad, de probabilidad, en z, que es justamente, 1 sobre 2 pi, por la exponencial, menos z cuadrado, sobre 2, en este rango de intervalo, la importancia, de esto, es iniciar justamente, con esperanza, y varianza, igual a 0, perdón, esperanza, matemática, igual a 0, y la varianza, igual a 1, calculando, su función, característica, de la variable, aleatoria, z, obviamente, con respecto, a la función, de la exponencial, se obtiene, en esta estructura, misma, obviamente, recordando, que y sub n, es justamente, la sumatoria, de todas las variables, aleatorias, y determinado, su esperanza, por definiciones, n, por la media, correspondiente, y las variables, ya que son, todas independientes, por lo tanto, la varianza, de esta variable, de sumatoria, de variables, aleatorias, n, por la varianza, de, de x, y, desde ahí, en el operador, que se ha podido construir, se van sustituyendo, algunos datos, correspondientes, equivalentes, a la sumatoria, de la productoria, correspondiente, por ser, justamente, una convención, matemática, esencial, y las variables, x, j, son independientes, entre sí, y además, todas estas, tienen una misma, función, de densidad, lo cual, significa, que este valor, justamente, la función, de densidad, c, sub z, se obtiene, justamente, como una equivalencia, vale decir, que este dato, lo voy a denotar, v doble, voy a comprimirlo, si, lo estoy mencionando, lo estoy denominando, v doble, ahí está, x, menos n, sub x, por, la desvía sin estándar, siendo x, cualquiera, de las variables, x, sub j, entonces, esta, se puede escribir, de esta forma, más estructurada, y a partir de esto, voy desarrollando, justamente, esta exponencia, que es bien conocida, en la parte, de los números complejos, y obviamente, la estructura, de una serie, de Taylor, alrededor de un punto, inicial cero, esta es la bien conocida, la serie de Taylor, que es muy importante, también, para el conocimiento, de cada uno de ustedes, en poder realizar, las convergencias, correspondientes, a ciertas demostraciones, y esto, justamente, se van observando, por ejemplo, con la esperanza, matemáticos, igual a cero, es decir, su promedio, igual a cero, y teniendo, una varianza, igual a uno, y se obtiene, obviamente, a partir de esta función, de equivalencia, esta serie, correspondiente, y esta serie, simplemente, va a ser esta, con relación, a las, series, de Taylor, de esta forma, entonces, ya se tiene, la función, de densidad, algo más concreta, más sencilla, y a partir de esta, lo que se requiere, es, tender el límite, de esta función, r sub n, en cero, cuando n tiende al infinito, aplicando límites, a esta igualdad, de esta ecuación, correspondiente, se obtiene, r sub n, que es igual al límite, de la exponencial, en cada uno, de los valores, y lo que sí, lo que se está realizando, es justamente, la división, correspondiente, ¿no? y esa división, correspondiente, en relación, a la aplicación, ¿no? de Loeb, por ejemplo, es el ejemplo, que se está denotando, el límite, de esta esperanza, de la fracción, en este caso, y sub al cubo, por la s, al cubo, que son justamente, los momentos, en este caso, estadísticos, en el que se tiende, igual a ser, y por consiguiente, este límite, corresponde, simplemente, a ser, por ejemplo, estos dos elementos, fundamentales, tienden a ser, exponencial, elevado a la menos, ese cuadrado, que es justamente, la varianza, muestra el sobre 2, y para eso, obviamente, se requiere, un poco más, de conocimiento, de límites, y algunas propiedades, mayormente, los límites, hacia el infinito, por sobre todo, ¿no? y es así, que se obtiene, la función de densidad, f sub x, 1 sobre 2 pi, de la integral, de menos infinito, a más infinito, de la exponencial, ya conocida, la que se tiene, en la misma estructura, y obviamente, con respecto, a la función, que se tiene, en la diferencial, de t, en un determinado, t de tiempo, en este caso, ¿no? entonces, recordando, esta función, de densidad, realizando, algunas operaciones, en este caso, de integrales, simples, y algunas equivalentes, por ejemplo, esta es equivalente, a esta, dentro de los números, complejos, si alguien lo recuerda, muy bien, la exponencial, se tiene esta estructura, y obviamente, a partir de eso, se realizan, algunos ciertos, convenios importantes, y algunas propiedades, de las integrales, en el que justamente, se va distribuiendo, por ejemplo, con respecto, a una suma, con respecto, a una lista, en el que se distribuyen, y se van determinando, y calculando, obviamente, y es un número complejo, ¿no es cierto?, menos uno, como es una constante, sale justamente, fuera de la integral, y se está aplicando, obviamente, un límite, dentro de, cierto tipo de valor, en este caso, hacia el infinito, y de esta forma, se obtiene justamente, como resultados, ¿no es cierto?, que son, concretamente, tanto la función seno, como la coseno, tienen cierto tipo, de rigor, de funcionalidad, contrapuestos, en este caso, y eso es, uno sobre pi, nada más, reduciendo los datos, correspondientes, de la integral, porque, se tiene justamente, el doble, de esta integral, en realidad, es, y es poder que, 2 se divide, con el 2, que va a estar, en la parte del numerador, y se simplifica, es la integral, de la exponencia, a la varianza cuadrada, es decir, s cuadrado, sobre 2, de coseno de s, por z, diferencial de s, y a partir de esto, ya está bien conocido, esta integral, de 0 hasta infinito, en lo cual, integra justamente, raíz, de 2pi, por la exponencial, de menos, z cuadrado, sobre 2, y haciendo las estructuras, aritméticas, correspondientes, se obtiene, 1 sobre 2, raíz cuadrada, de pi, por la exponencial, menos, z cuadrado, sobre 2, y es así, que la función, se obtiene, la función de densidad, en cierto tipo, de intervalo, por ejemplo, va a tener justamente, este valor, z de menos infinito, más z, y de esa forma, el valor de z, va a ir variando justamente, en esos momentos indicados, tanto para la media, como la desviación estándar, y el límite, en realidad, va a tener simplemente, una variable y, en cierto, a una media, y una desviación estándar, más sencilla, en relación a las otras, y de esa forma, y se tiene la función, ya comprobada, demostrada, solamente, de la una de esta, la distribución, normal, con media, m, y con desviación estándar, o desviación típica, sigma, bueno, ahí termina, la demostración, correspondiente, de este teorema, central, y que obviamente, es una perspectiva, pragmática, antropológica, sobre conocimiento, de la matemática, en tres dimensiones, fundamentales, desde la epistemología, a mí, o del conocimiento, en base al uso de teoremas, algunas propiedades, axiomas, algunas, que si se requieren, conocimiento, la parte cognitiva, intuitiva, por sobre todo, e instruccional, desde la parte del, razonamiento lógico, y pensamiento, matemático, bueno, y de esta forma, justamente, se hablan, de algunas situaciones, de problemas, de lenguaje, de procedimientos, conceptos, de definición, las proposiciones, que son elementos, muy importantes, algunos argumentos, que están dentro, de este teorema, y obviamente, algunas investigaciones, sobre el teorema, central del límite, tanto en investigación, psicológicas, y didácticas, en relación, sobre la teoría, de los errores, la realización, interpretación estadística, en relación, a cómo se vaya, revisando la inferencia, de intervalos, de confianza, por ejemplo, las que se van a ver, en la unidad, número 4, bueno, y de esta forma, se culmina, y se termina, la parte, de la unidad, número 3, con respecto, a lo que son, en este caso, centralmente, es el teorema, central del límite, y tener conocimiento, más aún, con respecto, a cómo poder, determinar, ciertas, probabilidades, ciertos ejemplos, que si se pueden ir, con funcionar, y es así, que se revelan, justamente, algunas versiones, más aún, desarrolladas, como por ejemplo, los de Moivre, Laplace, Poisson, Dirschlet, Bessel, Chebyssev, Markov, Lyapodnov, y Ferrell, y entre otros, para resolver, diferentes campos, de las distintas áreas, tanto en matemática, en medicina, en educación, en economía, en administración, la parte fundamental, es tener, justamente, esa parte cognitiva, esencial, y, obviamente, realizar, esa teoría, de estimación, por intervalos, las que mayormente, se van a ver, en la unidad, número 4, y más aún, contraste de hipótesis, que me imagino, que lo han visto, en dosimacia de hipótesis, dentro de la estadística, inferencial, bueno, y ahí, se tiene, alguna, un ejemplo, de aplicación, que ustedes, lo han podido observar, un ejemplo, que no hemos mostrado, también, una aplicación, con respecto, de la misma forma, las que hemos realizado, bajo el teorema, del límite central, se ha podido normalizar, es la, es la, categoría, es la inesencia, y realizar justamente, la teoría de probabilidades, usando las tablas, la distribución normal Z, y obtener justamente, el resultado, de aproximación, normalizada, bajo, el uso, obviamente, de la teoría de probabilidades, bueno, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, y espero que les sirva, más aún, en profundidad, con respecto a estos ejemplos, hasta otro momento,